¡Hola! Bienvenidos a Scrap Crafting. El día de hoy haremos un mini Midori o una libreta tipo Midori. Para ello estaré utilizando tela, cartulina, hojas blancas y hojas decoradas que pueden encontrar en cualquier papelería. Y aquí también tengo velcro, hilo y un poco de fieltro. Para comenzar con este tutorial necesitaremos cartulina que mida 5 3 cuartos por 8 y media pulgadas. En centímetros son 14.6 por 21.5 centímetros. Y también necesitaremos dos pedazos de tela que midan 6 y media pulgadas por 9 y media pulgadas. En centímetros son 16.5 por 24 centímetros. Esta la tomaré para la parte externa del Midori y esta para la parte interna. Y voy a forrar como si fuera a forrar tapas de mini ángulo. y para que pueda quedar de manera circular en la parte del lomo haré unos trazos de un cuarto de pulgada o de punto 5 centímetros para trazar. Lo único que hago es sacar la mitad de la hoja, marco la mitad y de ahí marco a cada lado un cuarto de pulgada o los puntos 5 centímetros. Y trazamos en línea recta con la ayuda del mango de las tijeras, perdón, con la parte de donde no tiene filo, las tijeras. Únicamente hago 3 medidas y ahora sí podemos doblarlo para darle forma curva al papel. Aquí ya tengo forrada la parte exterior. del Midori. Al final utilicé este pegamento que es más fuerte para pegar telas. Les recomiendo que lo hagan con silicón caliente para que se pueda pegar mejor la tela. También puse un poquito de washi tape para sostenerlo y no se vaya a despegar. Ahora lo que haré es forrar la parte de adentro y para ello haré unos pequeños dobleces en los cuatro lados de la tela para que de esta manera quede más limpio el trabajo. Y también estaré utilizando este pegamento para esta tela. Y aquí les recomiendo que utilicen una base para no manchar su área de trabajo en especial si la tela es delgada y se puede pasar el pegamento. Y este doblez lo hago, como les mencioné, en los cuatro lados. Aquí ya tengo los dobleces en los cuatro lados y ahora sí lo colocaré en la parte interna. Lo dejamos de lado. y voy a trabajar con las libretitas. Para ello, como les mencioné, estaré utilizando hojas tamaño carta en color blanco, las cuales las voy a cortar a la mitad. Si no tienen esta herramienta, lo único que pueden hacer con el papel es doblarlo a la mitad. y lo rompemos con cuidado. Y después, otra vez, lo doblamos a la mitad. Y este será el tamaño que estaré utilizando para las libretas interiores. Aquí ya tengo las hojas que estaré utilizando. Haré unos montoncitos de cuatro. Primero, colocaré la hoja decorada. y después colocaré cuatro en color blanco. Y nuevamente colocaré la hoja decorada y otras cuatro hojas blancas. Y después colocaré la cartulina, la cual mide... cinco y media pulgadas por ocho y media pulgadas. En centímetros son catorce centímetros por veintiuno punto seis centímetros. Esta también la doblamos a la mitad. Y únicamente cortaremos el exceso que nos queda al cerrar todas las hojas. Aquí lo que haré es hacer unas marcas para que me quede derecho. Y lo voy a colocar a cuatro pulgadas o a diez centímetros. Y al final yo hice tres libretas. Y ahora sí lo colocamos dentro de... de nuestra estructura. Para ello utilizaré hilo. Colocaré una por una. Y la voy a abrir a la mitad. Colocaré el hilo. Y le daré doble vuelta. Para poderlo tener más justo y no se vayan a salir las libretas. Y después haré un nudo. Y este paso hago con los otros dos. Y aquí ya tenemos casi terminado nuestro mini Midori. Nos queda de esta manera. Los cuadernillos. Y para cerrarlo estaré utilizando fieltro. Las medidas de este pedacito son de... Tres y media pulgadas por un cuarto de pulgadas. En centímetros son nueve punto cuatro por tres centímetros. Y lo único que hice es redondearle las esquinas con las tijeras. Esto lo hago para que sea más resistente el cierre. Porque es delgadito el fieltro. Si ustedes tienen un fieltro más grueso no es necesario colocarlos. Pero si tienen delgadito como yo les recomiendo que sí se coloquen dos. Para poder hacerlo más resistente. También si tienen máquina de coser o si quieren pueden coser. Para hacerlo más resistente. Y únicamente colocaré el fieltro. Y de esta manera tendremos nuestro mini Midori. Pueden también colocar bolsillos. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden suscribirse a darle like. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!